Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y hay algunas situaciones que hicieron en el día de hoy y que me gustaría comentar con todos ustedes la primera involucra al equipo de Golden State Warriors y tiene como protagonista en este caso a Andre Iguadala Iguadala va a jugar en el día de mañana, va a debutar el mismo, lo ha dicho en su podcast ustedes saben que Iguadala tiene un podcast que se llama Point Power y dice bueno, espero que la base de fanáticos esté emocionada estoy un poco nervioso, dice Iguadala, pero también estoy emocionado al fin y al cabo bien por Iguadala que finalmente después de tanto tiempo y que la gente ya pensaba que ni iba a jugar quizá esta temporada o lo que sea, la gente ya estaba preocupada de ver qué pasaba con Iguadala alguno decía que bueno, que lo corten y que lo pongan de asistente técnico o algo por el estilo porque ya no tiene ni va a tener demasiada participación o lo que sea bueno, no, la verdad es que Iguadala va a volver, normal que esté nervioso porque claro, es un jugador del que se espera bastante la verdad porque más allá de que sabemos que ya está en el ocaso de su carrera obviamente es un jugador que te puede dar alguna que otra cosita por allí y la gente espera verlo, la gente está ilusionada de verlo en cancha veremos a ver qué tan bien lo hace, pero es un notición realmente por un equipo de la Bahía que una figura del calibre de Iguadala más allá de tener la edad que tiene ya, no deja de ser importante un líder, un jugador veterano, con su inteligencia, con su don de mando la verdad es que es una muy buena noticia que esté por allí de vuelta y otra muy buena noticia por supuesto es el hecho de que también muy probablemente vuelva Andrew Wiggins dijo Steve Kerr que ya Wiggins hoy participó en la práctica al 100% hizo trabajo 5 contra 5 con el resto de sus compañeros práctica normal, práctica totalmente normal y hay muchas chances de que juegue en el día de mañana esto es una muy buena noticia también para el equipo de los Warriors obviamente, que juegue mañana y sabemos, esto es lo normal digamos, si no juega mañana jugará el siguiente partido pero ya está al caer la vuelta de Wiggins y esto es algo muy positivo por un equipo de All Day que si bien, podríamos decir que ha piloteado más o menos bien la situación sin Steve y sin Wiggins obviamente está claro que son jugadores superlativos por completo son jugadores que te cambian completamente todo así que a partir de eso es una gran noticia es una notición a decir verdad que Wiggins esté de vuelta saliendo un poquito de Warriors vamos a meternos en lo que le ha pasado a New York Knicks y en este caso más particularmente a RJ Barrett lo que le pasó por Barrett es insólito lo que dice básicamente Fred Katz en este caso y se estuvo hablando con RJ Barrett esta mañana en Toronto RJ dijo que la mano de Luka no fue lo que causó su laceración su corte tuvo un corte fuerte, tuvo un corte grande a RJ Barrett que le ha hecho perder varios partidos dice el mismo que la mano izquierda chocó con su mano derecha lo que le dislocó un dedo de la mano derecha justamente cuando se le dislocó el dedo el hueso le atravesó la mano o sea, que dolor me da escalofríos de pensarlo nomás recibió 6 puntos de sutura que todavía están puestos lo que le sucede es que todavía tiene los puntos puestos básicamente dice Barrett dice que verá al médico a finales de esta semana es decir, lo verá ya en estos días será mañana seguramente entre hoy y mañana y espera que le quitan los puntos en este momento parece, dice que no necesitará mucho tiempo de aceleración para recuperar su acondicionamiento ya ha estado entrenando ha estado tirando solo necesita que se le salgan los puntos y que le termine un poquito de cicatrizar esa herida a RJ Barrett pero parece que todo va bien o sea, es una muy buena noticia por supuesto por supuesto para el equipo de Nix y para él en particular que puede estar de vuelta obviamente es una muy buena noticia a decir verdad pero bueno que dolor reitero para RJ Barrett que la verdad no tuvo mucha suerte porque es una lesión rara la verdad que se te isloque el dedo y esa dislocación que en general es ponerlo en el lugar y la verdad que no suele ser casi nunca para tanto pero que te corte y que te tengan que dar puntos la verdad es una pena total y absoluta por otro lado hablando un poquito de rumores parece que Cleveland podría estar tras la pista de Sadiq Bey tiene sentido la verdad tiene bastante sentido Sadiq Bey es un jugador super joven Sadiq Bey es un jugador bastante completo y al equipo de Cleveland le salse falta un 3 y la verdad es que hay que decir que el equipo de Cleveland por más que esté muy bien a día de hoy y por más que sea un equipo super competitivo y candidato al anillo capaz que no en el primer lugar digamos pero es un equipo medio candidato al anillo no deja de ser por eso un equipo super joven entonces a partir de la juventud que tiene este equipo de Cleveland es normal que quieran buscar a un jugador como Sadiq Bey también muy joven y que pueda seguir desarrollándose y evolucionando con el resto de sus compañeros tiene cosas como para dar se decía que Cleveland quería por lo menos una primera ronda puede dar alguna ronda o algo por el estilo o puede dar algún jugador joven o lo que sea y bueno ponerse de acuerdo Cleveland obviamente tiene como para hacer algo no tanto porque mucho de lo que tenían lo dieron en este caso por Donovan Mitchell pero tiene como para hacer un traspaso acorde a Sadiq Bey y que al equipo de Detroit Pistons le pueda llegar a interesar veremos si se terminan concretando es un jugador que me gusta bastante debo decir para los Cleveland Cavaliers creo que sería un saltito de calidad bastante interesante por otro lado en el día de hoy yo subí un video hablando de posibles fichajes para el Lakers porque el Lakers está mirando digamos el tema de los acuerdos de 10 días está mirando jugadores que sean agentes libres y que le pudieran llegar a dar un pequeñísimo salto de calidad al equipo nada impresionante no estamos hablando de Bradley Vilo de Zach Lavino de esos nombres locos que se ha hablando alguien que simplemente pueda ayudar un poquito pueda jugar un poquitito por allí y hacerlo relativamente bien yo les comentaba hoy que el Lakers estaba mirando muy a los contratos de 10 días jugadores agentes libres que pueden llegar a dar una mano al equipo se había hablado por ejemplo de Marcus Cousins es un jugador que va a estar entrenando con el equipo los próximos días les voy a dejar por allí arriba el video reitero vayan a verlo si no lo vieron los que sean sobre todo fanáticos de Lakers a partir de esta situación Lakers ya ha firmado un jugador justamente con un contrato de 10 días los contratos de 10 días son 10 días o 3 partidos lo que sucede a primero y Sterling Brown es en este caso el primer fichaje del equipo angelino en este sentido y el primer fichaje de la temporada de traspaso de 10 días en general porque los traspasos de 10 días se pudieron hacer a partir del día de ayer a partir de 5 de enero se abrió ese veto para que los equipos hagan traspaso de 10 días reitero Sterling Brown es el primero y bueno va a estar en Lakers va a jugar va a usar el número 9 ya es oficial va a estar disponible para jugar hoy veremos si termina jugando no sé si será muy probable que juegue ya mismo en el día de hoy pero bueno es un jugador la verdad medio interesante es un jugador que le podría llegar a dar alguna que otra cosa al equipo de los ángeles Lakers no sé en qué medida la verdad no sé si tendrá minutos cuántos Sterling Brown no ha pasado por una cierta cantidad de equipos 3 a lo largo de su carrera para ser más exactos el último de ellos fue Dallas Mavericks les voy a mostrar a ustedes por aquí como para que vean lo que puede llegar a dar Sterling Brown es un jugador que bueno hace realmente lo que puede tampoco se puede pedir milagros es un jugador de rol medio interesante que bueno defiende algo tira más o menos de 3 puntos es un jugador que puede rendir un poquito al Lakers y si realmente le pone ganas le pone entusiasmo para ganar su lugar puede llegar quizás porque no a hacer algo llegado el caso reitero ha pasado por algunos equipos por allí fíjense ustedes Milwaukee arrancó los 3 primeros años después tuvo una estadía en Houston en la que no le fue tan mal la verdad en Houston en aquel equipo 2020-2021 promediaba 24 minutos por partido 8,2 puntos por partido justamente no estaba del todo mal realmente no estaba del todo mal tirando 42,3% desde el triple o sea lo hizo muy bien en ese aspecto esa temporada si pudiera llegar a tirar algo medio parecido a ese 42,3% que tiró desde el triple en Houston en esa temporada intentando además unos cuantos triples porque intentaba 4,2 triples por partido y promediaba bastantes buenos números 4,4 rebotes 1,4 asistencia si logras también Brown volver a hacer algo parecido a eso que fue en Houston la verdad es que le puede dar algo de resultado a Lakers el año anterior también estuvo en Dallas y en Dallas sí que no le fue nada bien en Dallas no le fue demasiado bien la verdad estuvo muy flojo desde el triple apenas un 30,4% de campo en general 38% 3,3 puntos por partido la verdad que ahí sí que no el último año en Dallas le fue pésimo y a partir de eso es como que realmente la gente como que lo perdió un poco de vista y dejó de de tenerlo en cuenta de tenerlo en consideración pero la realidad es que puede llegar a ser nuevamente un jugador quizás por qué no medio interesante veremos a ver Lakers si lo va a buscar es por algo seguramente han estado entrenando con él y algo le habrán visto como para darle ese contrato no está mal está perfecto me parece fantástico que Lakers pruebe me parece genial que Lakers pruebe que vaya buscando alternativas que vaya buscando diferentes situaciones no perdés nada la verdad no perdés nada es un jugador simplemente que si no funciona lo cortas y ya está no hay drama ninguno es un contrato de 10 días simplemente así que si no anda es cuestión de no renovarle esos 10 días de contrato y ya está no pasa absolutamente nada en otro orden de cosas también ligado al equipo de Los Ángeles Lakers lamentablemente hay dos jugadores que son muy importantes para este equipo Lakers no tienen nada de suerte pero nada de suerte es una lástima la verdad porque el equipo venía remontando y no digo que con esto se caiga el equipo o que vaya a perder o que no sé qué pero la verdad es que son dos piezas bastante claves los Lakers dicen que tanto Austin Reeves como Lonnie Walker se van a perder bastante tiempo debido a lesiones que tienen Reeves tiene una distensión en el tendón de la corva izquierda y será reevaluado en dos semanas es decir se va a perder por lo menos dos semanas probablemente sea un poco más mientras que Walker tiene tendinitis en la rodilla izquierda y se perderá también por lo menos dos semanas que van a ser seguramente algún que otro día más por lo menos 15 días para cada uno es una lástima es una pena reitero nada de suerte para los Lakers que mal que mal que en este momento justo que reitero Lakers lo está haciendo un poquito mejor Lakers empieza a tomar un poco de ritmo viene de tres victorias que reitero no implica que estas dos lesiones obviamente no le quiten del camino de la victoria o algo por el estilo no puede seguir ganando Lakers igualmente pero no deja de ser una pena a decir verdad que realmente se le lesionen dos jugadores tan importantes la verdad es que Lonnie Walker a ver Lebron Davis para mí el tercer mejor jugador de la temporada últimamente la verdad que Westbrook está haciendo méritos como para meterse ahí en la cuestión pero para mí el tercer mejor jugador de la temporada venía siendo Lonnie Walker y quizás el cuarto venía siendo Austin Reeves o si queremos meter a Westbrook el quinto venía siendo Austin Reeves son dos jugadores bastante claves para este equipo es una pena la verdad que justo en este momento Lakers los pierda a los dos pero reitero nada de suerte la verdad para el equipo Angelino en este apartado y por otro lado una cuestión muy interesante también que surgió en el día de hoy es respecto a Kemba Walker a ver los Dallas Mavericks han cortado justamente a Kemba Walker lo han cortado definitivamente no rindió demasiado quema el equipo de Dallas a decir verdad no rindió lo más mínimo no tuvo muchas oportunidades tampoco justo se lesiona encima no tuvo suerte la verdad que no tuvo nada de suerte promedió no malos números la verdad 8 puntos 1,8 rebotes 2,1 asistencias en los 9 partidos que jugó promedio 16 minutos no estuvo especialmente mal y tuvo algunos partidos bastante buenos de hecho tuvo uno muy bueno por ejemplo contra Chicago creo que fue no me acuerdo contra quien fue creo que fue contra Chicago pero tuvo uno muy bueno realmente por allí y la verdad es que después se lesiona y es como que bueno eso le hace quedar ahí medio relegado y a partir de eso y además a partir de que el equipo de Dallas Mavericks recupera algunos bases que tenía por allí medio lesionados la verdad es que no necesitan más y lo terminaron cortando el contrato de Kemba Walker se garantizaba en unos días entonces bueno tenía cierto sentido para este equipo que al fin y al cabo lo cortara que los Dallas Mavericks lo cortaran definitivamente pero es interesante también comentar lo que dice Tatum al respecto porque Tatum leyó la noticia y lo que puso o sea citó el texto que daba justamente la noticia y puso esto en su tweet personal dos ojitos y los tréboles que obviamente lo ligan a Boston a ver yo no digo que Kemba vaya a volver a Boston pero me parece raro o sea es muy evidente es muy evidente la cuestión está muy claro está muy claro que a Tatum le gustaría tener a Kemba de vuelta y además viendo lo que sucedió ayer con Boston ayer Boston traspasa a Noah Bollet al equipo de San Antonio a cambio de nada para hacer un hueco en el roster y ahora Kemba Walker es cortado y ahora encima Tatum hace esto no sé yo si esto no tendrá que ver alguna cosa con la otra Boston tiene un lugar libre en el roster la verdad a priori uno ve el equipo de Boston Celtics y como que no tendría quizás demasiado sentido porque ya tenés algunos jugadores por allí tenés a Smart tenés a Derrick White tenés a bueno a Brogdon desde el banco a Pritchard que viene desde el banco como que Kemba Walker podría ser el quinto perimetral del equipo no estaría tan loco no sería tan descabellado pero parecería raro ahora si Boston está por la labor de traspasar algo de lo que tiene por allí si Boston está por la labor de traspasar a Derrick White o Boston está por la labor pongamos por caso de traspasar a Gallinari y Peyton Pritchard en un combo como para llevarse algún alero de esos que buscan no sería tan raro que Kemba Walker pase a ser parte porque ahí sí ahí sí realmente cambia la situación y Kemba Walker si es el cuarto base del equipo no estaría mal además Kemba Walker ha jugado bastante bien en Boston yo sé que lo mataron en su momento y los fanáticos de Boston como que no quedaron muy contentos con su actuación hay que decir que en aquel momento Kemba Walker ganaba arriba de 30 millones ganaba el último año como 36 millones una cosa así era un disparate yo sé Kemba Walker ya no va a ganar ese dinero Kemba Walker por el mínimo no sería una buena incorporación para el equipo de Boston Celtics yo creo que sí yo creo que se merece la oportunidad y reitero en Dallas no lo hizo mal no lo hizo mal en Dallas sinceramente y si encima Tatum lo pide porque se nota además que quedó buena confianza por allí no sé si decir amistad pero quedó como una buena relación por ahí en la vuelta entonces la verdad es que es factible que pudiera llegar a hacer una situación a tener en cuenta no sé qué piensan los fanáticos de Boston yo no me disgusta la verdad no me disgustaría la situación ojalá y la verdad es que me encantaría de mi parte que Kemba tenga otra oportunidad porque reitero no creo no creo que Kemba lo haya hecho mal siquiera en Dallas lo hizo de hecho a mi parecer bastante bien pasa que claro Dallas no necesita un jugador de esas características quizás ahora mismo y preferirían buscar otra cosa pero me gustaría que Kemba tenga por lo menos alguna oportunidad de mostrarse en serio y de hacerlo medio bien y creo que Boston sería un lugar ideal como para él realmente así que veremos pero Tatum lo quiere claramente Tatum lo quiere y se nota lo muestra él mismo así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima ¡Gracias!